Música Señores, muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es el lunes 29 de junio Señores, siempre con el mismo cariño, amor, respeto para todos ustedes Y más cuando es inicio de semana, que tenemos siempre nuevos bríos, cargamos baterías Y podemos comenzar otra semana más de faena, de mucho trabajo, señores, para poder seguir avanzando Hoy, como cada lunes, nos visita nuestro amigo Dr. Wilfredo Mañón Hablaremos sobre la migraña, un tema interesantísimo, muy común Unos dolores de cabeza y unos mareos y unos síntomas que aparece que el mundo se va a acabar Y con el Dr. Mañón y también el Dr. José Rafael Cabrera Hablaremos sobre este tema y veremos de qué forma, cuáles son los detonantes Los detonantes de la migraña, los tratamientos, las causas, obviamente, que pueden ser los factores más importantes Para este tema de la migraña Si se hereda, si la gente se hace migrañoso luego al pasar del tiempo O sea que vamos a conocer mucho sobre esta enfermedad de migraña Y que todas las personas que sufren de ella, que padecen de esto, porque en realidad es un sufrimiento muy fuerte La hipersensibilidad, la luz, el tema de los ruidos Son tantos los factores, los dolores de cabeza, que vuelvo y repito, son unos dolores muy fuertes Vamos a ver qué son los detonantes y obviamente cómo podemos tratarlos Así es que no se lo pueden perder También nuestra amiga Rosana Valles, nuestra chef Rosana Valles Vecina del programa Sazonando Estaremos hablando con ella sobre la hostelería Food Fest 2015 Es un festival gastronómico, un encuentro gastronómico profesional Que se va a celebrar, se inaugura en el día de hoy Y se realizará en los días lunes, martes y miércoles de esta semana Con ella hablaremos sobre este tema para que las personas amantes de lo que es la buena cocina Los estudiantes de hotelería, los estudiantes de cocina puedan aprender y conocer sobre las diferentes metodologías Y este nuevo rumbo de la cocina dominicana que gracias a Dios Y gracias a Dios y a las varias instituciones que se han puesto las pilas con el tema Hemos visto cómo se ha ido desarrollando Y cómo ya la República Dominicana es un país que presenta variedad de su oferta culinaria Y profesionales que están a la talla de los mejores en el mundo Así es que hablaremos sobre estos temas más adelante Señores, debajo estará nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook Y también nuestro canal de YouTube donde usted puede suscribirse Y ver ese programa cada vez que quiera En todos los programas que hemos transmitido en los últimos tiempos Así es que ya lo saben, también nuestras redes sociales para que nos sigan Y nos agreguen en sus redes Señores, quiero comentar, mire Siempre los fines de semana es el periodo de la semana donde más personas Tengo la posibilidad de contactar a más personas y hablar sobre diferentes temas Reúno con amigos o en la calle cuando salgo O alguien me comenta sobre el programa o me hace alguna recomendación O me reclama sobre temas que entienden que debemos hablar en el programa Y uno de los temas que esta semana fueron, se me comentó, fue el tema de las garantías Alguien me solicitó que hablara de las garantías aquí en la República Dominicana De que tanto, de que aquí no se cumplen los tiempos de las garantías Que las garantías muchas veces son engañosas porque te dicen que te cubren algo Pero cuando tú llegas al final te dicen que no, que no está cubierto tal cosa O sea que no están muy claras Y yo les digo algo, miren señores, una de las, todos los productos La gran mayoría de los electrodomésticos y productos en general Tienen garantías, deben tener garantías Y más si son nuevos, son productos nuevos Porque hay productos también que se venden que son prefabricados O más que prefabricados son rebuildiados como llamamos nosotros ¿Verdad que sí? Que son reconstruidos Y hasta esos productos tienen garantía No es la misma garantía que tal vez un producto nuevo de cajeta Pero tienen garantía Hasta los vehículos usados Óyame esto, los vehículos usados Usted compra un vehículo usado Y el dealer al que usted le compra ese vehículo O la apper debe darle garantía Porque aquí se da mucho que un vehículo que le está dando problemas a una persona El motor ya le está detectando que tiene un fallo Y que hacer una inversión muy alta Hay que hacer una inversión muy alta en él Para poder arreglarlo O rebuildiarlo O hacerle algún trabajo Y la gente en vez de gastar el dinero en él Lo que hace es que lo vende No importa si lo vendiera Y le informara al que lo va a comprar Que tiene ese problema El tema es que muchas veces lo hace Y no le informan al nuevo propietario Al que compra De este fallo De este en el vehículo Y cuando la persona dura una semana andando con él El carro le da el palo Entonces, estas situaciones señores Son ilegales Son ilegales Ese caso que puse de ejemplo es ilegal Una persona Aunque no hay un contrato escrito Óyame esto Que no hay un contrato escrito En el cual se establezca Que yo le compré un vehículo a usted Y que usted tiene algún tipo de responsabilidad O de garantía por esto Usted tiene hasta 30 días En el caso de un vehículo usado Para reclamarle a quien sea que le vendió Ya bien sea a un dealer o a otra persona Reclamarle si el vehículo da un fallo Que se presentó posterior a su compra Y que se entendía Que anteriormente se sabía Es fácil de detectar Hay temas de vehículos Por ejemplo, daños Que vienen sucediendo Que se van dando Y van presentando señales a los vehículos Por ejemplo, el tema de cuando hay problema de motor Cuando hay problema de transmisión Ese tipo de cosas Si usted como propietario de ese vehículo Se da cuenta de esto Lo vende Y no se lo comenta No se lo dice Al que lo compra el vehículo Esta persona Este afectado Puede ir a ProConsumidor Y hacer su denuncia Con respecto a que fue estafado Entonces, la recomendación es que Cuando usted vaya a comprar un vehículo O vaya a vender un vehículo Primero, que establezca los puntos reales El vehículo tiene este problema Por eso te lo voy a dejar más barato Para que tú resuelvas Porque yo ahora mismo no puedo hacer No tengo los recursos Lo que sea Y lo vende Entonces ya El que lo compra Sabe que hay una situación Y lo compra si quiere Y tal vez el descuento que le da Es lo suficiente Para que usted Pueda arreglar ese vehículo O tal vez muchos dueños de talleres Y estos compran vehículos En estas condiciones Porque como tienen mejor precio Y tienen la mano de obra Para arreglar los vehículos Prefieren comprarlo así Con daño Y ellos arreglarlo Y lo venden más caro Pero eso Siempre y cuando se conozca Eso hay que informarlo Al igual cuando usted compra cualquier bien Electrodoméstico y demás Que debe haber acompañado Con una garantía Usted debe guardar esa garantía Y también el recibo de pago Nosotros muchas veces La gran mayoría de los dominicanos No guardamos los recibos Compramos los recibos de garantía Los recibos de compra No lo guardamos Se recomienda señora Ahora con esto de los celulares Tírele una foto Mire usted agarra su recibo Le tira una foto al recibo Y lo guarda Porque muchas veces Esos recibos hasta Con el tiempo Se borra la letra Se borra un poquito Usted le tira una foto Inmediatamente A eso y a la garantía Y eso es una prueba De que usted lo compró Y con eso usted puede Hacer sus reclamaciones Están obligados Todas las garantías A decir Lo que Lo que aplica Para esta garantía Lo que cubre Es importante Que usted reconozca Que cuando usted Compre una plancha Le diga Mire Esta garantía Lo que le cubre Por tal cosa Por tal cosa Y tal cosa No le cubre tal cosa Si no se lo dice Su proveedor Usted tiene que Preguntárselo Y debe estar escrito Pero pregúntele también ¿Qué es lo que Cubre esta garantía? ¿Por qué Período de tiempo? ¿Qué tengo que hacer Yo? ¿Qué tengo que hacer Yo? Para reclamar Mi garantía ¿Cuál es el procedimiento? O sea Todo este tipo De cosas Es bueno Que usted la maneje Esta información Para que Este tema De las garantías No sea un dolor De cabeza Ni para usted Ni para la persona Ni para los comercios Que muchas veces Muchas veces No quieren respetar esto En caso de que Usted se siente estafado Por una empresa Con el tema De la garantía De lo que sea Que usted haya comprado Ya bien sea Electrodoméstico Vehículo Lo que usted entienda Que le den garantía Usted vaya Proconsumidor Haga la denuncia Y les prometemos Que en pronto tiempo Se va a solucionar El problema Hay casos Señores Hasta de vehículos Aquí hay marcas Fábricas Muy muy lujosas De vehículos Que han tenido Que resarcir A consumidores Afectados Porque han comprado Vehículos nuevos Y le han dado Fallos Muy rápidos Por ejemplo Un vehículo nuevo No te puede estar dando Fallos de la transmisión A los dos meses De haberlo comprado Un vehículo Y más Vehículos de cero millas Entonces Se han ganado casos En pros consumidores Los cuales Se le ha tenido Que dar un vehículo nuevo Al propietario Al que ha sido Afectado Por este tema Así es que Señores Esto de la garantía Es importante Que sea reconocido Es importante Que nosotros Utilicemos esta herramienta Y que entendamos Señores Entendamos Que es un derecho Que está establecido Por ley De que hay que respetarla De que usted tiene Que tener la información Y que usted tiene El derecho O el repito De poder Exigir En su debido tiempo Siempre que se cumple Los tiempos La reparación O El El que le den Un Un producto nuevo A sustituir El otro Que fue Que fue dañado Muchos no saben A mi no me gusta Por ejemplo Yo compro una televisión Y me da un fallo A un mes A los 15 días A los 21 días Yo no quiero Que me la reparen Yo no quiero Que me den una nueva Porque yo pagué una nueva Ya yo no quiero Algo reparado Y entonces Usted tiene ese derecho Y eso está dentro De las garantías Así es que Eso hay que manejarlo Vuelvo y repito Recomendación final Es guardar Su recibo De pago Guardar Su La garantía Tomarle fotos Con su celular Le toma una foto Para que se quede registrada En su móvil Si la puede pasar A su computadora Pásela En caso de que tenga Si no quédese Con eso Con esa foto Sácale una copia También le puede sacar Una copia Y quedarse con la copia Porque los recibos Pierden Se le van un poco En la letra Y son ilegibles Después de un tiempo Entonces es bueno Que usted tenga una copia Para que demuestre Con esto Certifique De que usted se compre Ese producto En esa tienda En esa fecha Y que tiene garantía Así de esa forma Usted será Es difícil Que lo estafen Pero siempre Teniendo estas herramientas En la mano Vámonos a la pausa Señores Cuando regresemos Tenemos a Rosana Valles Nos hablará Acerca de Hostelería Dominican Fest 2015 Hablaremos de Esta interesante Actividad Que se inaugura hoy Y que estará Hasta el miércoles No se vayan Hasta el miércoles